Nombres hijos Lady Di, ella eligió, foto, agencia AFP sabías que así se llamarían los hijos de Lady Di, el príncipe Carlos deseaba que sus hijos llevaran estos nombres. Sin embargo, Diana de Gales no lo permitió, ya que a ella no le agradaban estos nombres. La tarea de elegir el nombre de tus hijos es, sin duda alguna, una de las más complicadas para muchos padres, ya que desean que el nombre se escuche bien y aparte que éstos tengan un bonito significado o que represente algo importante para ellos. Lee también, miembro de la familia real sufre aborto involuntario, habla de su dolorosa experiencia en las familias reales sucede exactamente lo mismo pero ellos deben elegir el nombre de sus hijos de acuerdo a lo que dicta el árbol genealógico de las familias monarcas que se ha conservado así a lo largo de los años pero, evidentemente, esto no pasó con la princesa Diana. Agencia, APA FPF cuando la princesa Diana tuvo a su primer hijo en 1982, se le dio el nombre de William Arthur Philip Lewis, dos años después nació Henry Charles Albert David. ¿Pero por qué no eligió los nombres de sus hijos de acuerdo a la tradición real del árbol genealógico? Lee también, Meghan Markle, su padre está fuera de control y la reina Isabel podría intervenir en ello durante una entrevista para el libro, Diana, hair story por Andrew Morton, la royal admitió que ella fue quien eligió los primeros nombres de sus dos hijos, ya que el padre de los príncipes, Charles, había elegido Albert para William, y Arthur para Harry. Como nombres principales, él quería Albert y Arthur, pero yo, dije no, suenan demasiado viejos, admitió Diana. Diana de Gales nombres de William y Harry Príncipe Carlos como se llamarían William y Harry Príncipes de Gales árbol genealógico, familia real británica.